Buenos días a todos nuestros seguidores, muy bienvenidos a esta plataforma digital, no pasa nada, pasa la voz. Nos encontramos en circunstancias pues de emergencia, un incendio que se ha producido aquí en fila alta, tercera etapa, muy cerca a la comisaría que está aquí ubicada en fila alta, tercera etapa. Este incendio que se ha producido dentro de una casa pues y vemos efectivos policiales que están tratando de apagar este incendio. Bien, para que recién se conectan nos encontramos en fila alta, tercera etapa. En esta emergencia donde la policía pues está socorriendo a una familia que dentro de su casa se ha provocado un incendio. La policía está haciendo anodados esfuerzos por tratar de apagarlo con agua y arena mientras hacen el llamado y llegan los bomberos hasta esta parte de fila alta, tercera etapa, muy cerca a este sede de comisaría que tienen aquí en fila alta. Sí, están justamente los dueños del propietario de la casa vecino pues que están aquí ubicados, están pidiendo el llamado a los bomberos, están pidiendo el socorro a la población también que pueda sumarse, ya que es escasa el agua y están utilizando baldes para poder apagar este incendio. Están utilizando también arena, arenilla para poder controlarlo, pero al parecer el fuego pues se está abrazando un poco más y es que le hacen el llamado de emergencia totalmente a los bomberos de Jaén. Estamos ubicados aquí en fila alta, tercera etapa, justamente muy cerca, unos metros nada más de la dependencia policial de fila alta, tercera etapa. La materia es el doble, creo que habría registrado este incendio, entre tanto se encuentran los mismos propietarios, como también la presencia del vecino de la policía haciendo el trabajo desnudado del puerto para poder apagar el incendio que se registra en esta vivienda aquí, en esta localidad de fila alta. El fuego que se está observando en el interior de esta vivienda. Trae más arena? Trae más arena? Ya no lo laves ya, porque si lo lavas... 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 Es que lo lavas... No, es que tiene que estar frío, peón, si no va a reventar el bidón de gas. La arena lo aguanta... Si podemos observar un bidón de gas que ha sido cubierto por una brazada y arena. En su mano también. El personal de la policía ayudando a socorrer, tratando de apagar el fuego. En esta vivienda... Porcionado. Bien, este incendio que se ha provocado, como no he visto en imágenes, pues es un bidón de gas que al parecer, pues, ha erupcionado y están en llamas. Y están tratando de controlarlo con agua y arena para que no pueda expresionar. Nuevamente, reiteramos el llamado de emergencia a la compañía de bomberos de Jaén, que se acerque, pues, para que pueda controlar, ya que ellos están capacitados para poder atender este tipo de situaciones, donde este balón de gas erupcionado, pues, está en llamas y corre peligro la familia, los que viven aquí, en este caso, de que pueda explotar. Los policías que están acá, los efectivos policiales, pues, están tratando de controlar con agua y arena, como les vengo mencionando, pero la llama no se apaga. Y están mencionando que tienen que llegar con urgencia los bomberos, quienes están realmente capacitados para actuar en este tipo de situaciones. Vemos compañía también de pequeños que están apoyando, que están arriesgando su vida, a los familiares, madres de familia, de otros pequeños de aquí donde residen, en este hogar, pues, para poder controlar lo que está encendido este bidón de gas, que puede ser también una latencia, una inminente latencia de peligro, para todos los que residen aquí en fila alta, tercera etapa, muy cerca, justamente, a la comisaría de esta zona. que están tratando para la arena. Pero, en este momento, se apaga esta llama que está, pues, intentando revivir al interior de la vivienda. Vemos que los vecinos, pues, están trayendo en sus ollas, baldes, en todo lo que sea posible, traer arena para poder controlar lo que ahora está prendido en llamas, que es este bidón de gas, tratando de controlar en su máxima expresión, ya que ha pasado un tiempo, y mencionan que la compañía de bomberos aún no llega. En realidad, estas dificultades que vienen sucediendo por no tener un lugar donde tener sus unidades, un lugar donde tener su personal para que puedan asistir a este tipo de siniestros que suceden, en realidad, en la provincia de Jaén. ¿Por qué no lo mojamos a la arena mejor? Lo mojamos a la arena. Si se puede, vete a la agua, vete a la agua. ¡Ay! ¡Para mojar a la arena, dice! ¡Arena mojada, dice! No, no, pincen la manguera. No, no. 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 Bien, es así como vienen realizando su labor los efectivos policiales en tratar de controlar esta llamarada de este bidón de gas, donde, pues, pone en peligro a las familias que viven aquí en esta residencia en tercera etapa de fila alta. Hasta ahora no tenemos la presencia de los bomberos. Llamamos, pues, en este caso, que acerquen con lo poco que tienen en realidad de logística, como yo le venía mencionando. No cuentan con un lugar donde tener su logística. No cuentan con un lugar donde tener su personal. Su centro de labores ha sido derribado para poder modernizarlo. Pero esto ha perjudicado. Más bien, al contrario, pues, no ha ayudado mucho a tener una negativa, ya que este tipo de siniestro que sucede en realidad en la provincia de Jaén ponen en peligro vidas. Y es que ahora los bomberos, pues, con esta deficiencia, ya no les permite hacer su trabajo y sus labores de manera correspondiente. Vemos la presencia de los bomberos ya. Acaban de llegar ahora mismo para que puedan controlar este bidón de gas que ha erupcionado y está con una llamarada. No traigo el LORD porque por atá está muy lejmo atras. Tenemos ya la presencia de los bomberos que acaban de llegar a esta residencia Donde se ha producido pues esta llamarada de este bidón de gas Y que es incontrolable, como han visto los efectivos policiales Tratar de ponerle arena, agua, pero aún así sigue prendido, sin controlabilidad Entonces vamos a ver, el actor de los bomberos, cómo desarrollan sus labores Sobre todo controlen esta situación que está viviendo esta familia Que está muy preocupada de que pueda explosionar este bidón de gas A ver, agárralo por ahí por favor Espérate ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Ahí queda? ¿Queda ahí? ¿Ahí por todo bajar ahí? ¿Ahí por todo bajar? ¿Puedo bajar por acá? ¿Para que va a estar por ahí? Espérate, espérate, espérate ¿Metemos adentro? Por acá no me voy a ver ¿Estamos viendo los efectivos en coordinación con los bomberos Ingresar la manguera a lo que es dentro de este recinto Para poder soltar ya toda la potencia del agua De este camión de cisterna Para que puedan apagar y controlar lo que es la llamada de este bidón de gas Bien, acaban ya de soltar toda la presión de esta cisterna de agua Para que puedan controlar lo que es la llamada de este bidón de gas Vemos a todos los que residen aquí en esta vivienda Muy preocupados por lo que pueda suceder Esperemos pues que la compañía de bomberos ya logre controlar lo que es el incendio de este bidón de gas Vamos a tratar de conversar con la ciudadana, esta propietaria de esta vivienda ¿Qué tal? ¿Usted reside aquí en esta vivienda? Bien, al parecer no quieren conversar con nosotros Porque respetamos esta decisión Esperemos ya, vamos a darles espacio a la compañía de bomberos y a los efectivos policiales Que realicen su labor Y apaguen esta llamada de lo que se ha producido en este bidón de gas Y puedan controlar esta situación y puedan sacar Y dejar en este caso afuera este bidón de gas Y lo que fue un peligro para todos los que estuvieron dentro de este domicilio ¡Gracias! Vemos la presencia de lo que están ahora tratando de apagar los bomberos, de lo que ha conectado la cisterna a esa manguera y aún así, como ustedes están viendo en pantalla, hay rastros todavía de que este llamarada, este fuego que sale de este bidón de gas no se apaga en su totalidad. Sigue aún en flama. Vamos a tratar de conversar con las ciudadanas que residen aquí. Bien, ya mostrándoles el otro panorama que hasta que controlen las estaciones, los bomberos y la PNP, vemos que se utiliza o es un pequeño corral de estos ciudadanos que no tienen animalitos pues como cuyes, de modo, o sea, una oveja, chivo, gallina, patos, entre otros más. Pues vamos a esperar, como ya les mencionaba, controlar, que se controle la situación por parte de la compañía de bomberos y los efectivos policiales que se encuentran dentro de esta vivienda para sacar de peligro a toda la gente que reside aquí. Todo esto pues viene siendo, viene pasando aquí en fila alta, tercera etapa, muy cerca a la dependencia policial de esta zona. Tienes pa' medio al día, eh. Señora, buenas, ¿qué tal? ¿Usted vive aquí en esta casita? Sí. Coméntanos un poco de cómo se habría dado esta escena, pues en realidad que se lleva un susto, donde este bidón de gas se ha prendido, ¿no? He prendido mi cocina, la he dejado allí, haciéndose mi almuerzo y cuando después bajo y ya la encuentro. ¿Qué tiempo ha pasado desde que prendió su cocina y salió a hacer sus quehaceres? Cinco minutos, era pues ahí mismo. Cinco minutos. ¿Y qué pasó? Cuando llegó usted, vio todo este descontrol de fuego, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Estaba ahí asustada, después mi mami se fue a ver a la policía, la policía vino a controlar el fuego. Lo que ha sido imposible, hasta que vemos que han llegado los bomberos, pero igual tratan de controlar este bidón de gas, pues prende la llamada fuerte, ¿no? Han hecho bastante a los policías por apagarlo, todo, entonces ya al último han llegado los bomberos. ¿Qué se ha logrado quemar? ¿Simplemente el bidón de gas? Gracias a Dios, nada. Solamente mi bidón de gas, eso es lo que perdí. Nada más. Nada más. ¿No hay ninguna pérdida de materiales? No, gracias a Dios, no. ¿Cuál es su nombre, señor? Yolanda Guevara Fernández. Muy bien, gracias. Una ciudadana, quien es propietaria de esta vivienda, y nos comenta pues que solamente la pérdida de materiales del bidón de gas que se ha descontrolado. Nos menciona pues que cinco minutos nada más se descubrió y cuando regresó a ver lo que estaba cocinando, pues se encontró con este desastroso y alboroto pues que había generado este bidón de gas al encenderse. Vamos a dar unos minutos o unos instantes, parece que ya se está controlando esta situación. Están esperando, imaginamos por comentarios, que están esperando que se acabe todo el gas que está metido o comprimido dentro de este bidón para que pueda acabarse su totalidad y puedan retirarlo de este domicilio. Lo importante de este siniestro que ha sucedido, que es un poco leve, es que no ha dejado ninguna víctima, no ha dejado bienes materiales dañados, como nos comentaba la entrevistada, la propietaria de este domicilio, que solamente se llevó el susto de su vida al saber que dejó haciendo los quehaceres para hacer otros más, regresó y se dio cuenta con esta sorprendente imagen pues de un descontrolable fuego que donde se había prendido en este bidón de gas. Fue rápidamente, como nos menciona ella, hasta la dependencia policial que queda muy cerca aquí, en fila alta, tercera etapa, y justamente pues en este caso llamó y los efectivos policiales en sus anodados fuerzos trataban de apagar lo que es este llamarán el bidón de gas. Frente a ello pues esperaba la llegada de los bomberos, lo cual ya está ahora aquí, está tratándose de controlar esta situación. Y como vemos, hemos visto en la imagen después, este bidón de gas se presume que está llevándose hasta que se acabe todo lo que tiene este gas comprimido dentro de este bidón para que puedan retirarlo del domicilio y sacar de peligro a las personas que se encuentran aquí, porque nos mencionaban que podría explotar. ¡Gracias! ¡Gracias! Como les mencionaba, están esperando que todo este gas... ¡Cuidado de la puerta! ¡Salgan de la puerta! ¡Salgan de la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya listo! ¡Listo! ¡Listo que lo cierre! ¡Cierro! ¡Cierra! Vemos ya la salida de parte de los efectivos policiales que estaban brindando la ayuda y asistiendo, en este caso con el apagar este bidón de gas. Ya se ha logrado controlar por parte de los bomberos la llamarada que tenía este bidón de gas. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué maldita! ¡Ya! ¡Permite! ¡Queda! ¡Cuidado! Bien, vemos ya en este caso al bombero retirar este bidón de gas. Ya controlada la situación, fuera de peligro todos los residentes aquí, toda la familia, niños, adultos... Se pasa a retirar este bidón de gas que causó en realidad bastante miedo, temor. Y la situación controlada por estos hombres de rojo que arriesgan su vida por salvarla de otros. ¡Sale de ahí! ¡Sale, sal, sal! ¡Párate! ¡Ya! ¡Párate! 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 ¡Vamos! ¡Párate! ¡Párate! ¡¡Párate! ¡Párate! Temor, terror en los que viven aquí en este domicilio, en fila alta, tercera etapa, muy cerca justamente de la dependencia policial, quienes ya valga la redundancia ayudaron en el momento a lograr controlar la situación hasta la llegada de los hombres rojos, estos señores que riegan su vida para salvarla de otros como les venía mencionando. Controlada esta situación ya con el bidón de gas afuera, se ha procedido ya a ingresar parte de los bomberos para que dejen todo en perfecto estado dentro de esta casa y no haya ningún riesgo para que la familia pueda volver. Este, en realidad, espectacular trabajo que vienen realizando los bomberos, como siempre ellos, pese a las dificultades que ahora tienen, como es que no cuentan con su personal estable, no cuentan con choferes, no cuentan con un lugar donde guardar su logística, en realidad que a veces les juega en contra para poder asistir a este tipo de siniestro donde la población clama a veces por desesperación y no sabe qué hacer. Bien, con estas imágenes pues, donde ya se logró controlar toda esta situación, nos despedimos, esta transmisión a través de la plataforma digital, no pasa nada, pasa la voz, agradecemos por estar contados, siempre llevándote las noticias en primera línea, de impacto sobre todo pues, y gran trabajo y labor agradecemos a la parte de PNP y a los bomberos de la ciudad de Jaén. Si quieres enterarte con más lujo o detalle, pues hoy sintoniza el canal 11 de Super Cable, Jaén, Anthony López, Mega Noticias, a partir de las 8 pm. Muy bien, nos despedimos en una nueva transmisión.